¿Por qué la idea de sumarse a esta actividad? Yo particularmente porque siempre tuvimos caballos en mi familia y aprendí a montar de chiquitito, pero hace menos de un año que yo empecé con la equitación, así que es un deporte muy sano, muy bueno, yo lo recomiendo, es muy terapéutico también, es muy recreativo, ayuda bastante, es muy para los niños, aunque por ahí intimide un poco la figura del caballo, son criaturas muy amigables y es una actividad para todas las edades. Para el que está del otro lado de la cámara, digo, y por ahí le cuesta entender un poco la dinámica de este deporte, básicamente, ¿cuáles son sus puntos más fuertes a trabajar o sobre qué puntos se trabajan en él? Bien, lo primero que hay que aprender a hacer es aprender a montar. Antes de saltar, primero tenés que aprender a montar, sacar el caballo al galope, a la mano, poder frenarlo, poder controlarlo. Después de eso, empezás a saltar palos en los pisos, digamos, en el piso, sin estar levantados, para que el caballo empiece a, digamos, a conocer el elemento y empiece a esquivarlo, digamos, ¿no? Y después recién podemos empezar a sumar altura y empezar a dar ejercicios más complicados para poder saltar, digamos. Bueno, en lo personal, digo, ¿qué implica para vos participar en este tipo de eventos con gente de Brasil, Paraguay, de otros países? La verdad es increíble. No pensé que acá en Posadas, que estamos tan alejados de Buenos Aires, que por ahí es un deporte más de las capitales, más de donde hay un desarrollo mayor, digamos, ¿no? De población. Estamos muy contentos de poder compartir con la misma gente de Buenos Aires, creo que de Córdoba también, que no mencioné hoy, había gente. Y bueno, ni hablar de manera internacional con gente de Brasil. Bueno, y uno imagina que la expectativa está expuesta en llegar a las finales, ¿no? Justamente en Córdoba. Sí, sí, la idea es llegar a Córdoba en noviembre. Los campeones de cada categoría van a tener la posibilidad de poder asistir al evento en Córdoba a la final del Vaya 1. Es lo que aspiramos. Vamos a ver si podemos lograrlo.